Muy buenos días a todos y a todas. Soy Alfredo de la Cruz. Gracias por su sintonía y apoyo. Miren, señores, todo mundo ha quedado estupefacto porque todos creían que los talibanes eran las milicias más desquiciadas y sanguinarias que había en Afganistán. Pero la masacre ocurrida en el aeropuerto de Kabul sirvió para mostrar al mundo que efectivamente existía una milicia más desquiciada, más sanguinaria y que está en guerra con los talibanes. Es el ISIS-K. Acompáñanos en esta entrega para conocer quién es este actor no estatal. Pero antes, te invito a dejar un me gusta o un comentario a esta entrega para que YouTube la difunda a más personas y otros que puedan conocer de lo que venimos haciendo en esta comunidad. Y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho para que juntos sigamos construyendo este espacio de reflexión firme, libre e independiente. Miren, señores, ISIS, es decir, I-S-I-S significa Estado Islámico de Irak y el Levante, donde el Levante es la región histórica que se extiende desde el este de Irak abarcando todo Siria, Líbano, Israel y Jordania. También, ISIS-K significa ISIS, el Corazán, la palabra Corazán, con K-I-H al principio transliterado al español Corazán, porque la K-H suena como J, viene del falsín, el idioma de los persas o iraníes, y significa donde sale el sol. En la actualidad, Corazán es una de las 31 demarcaciones o regiones administrativas que conforman la República Islámica de Irán. Pero en la antigüedad era el nombre que el Imperio Persa le dio a sus extremos en la parte oriental y abarcaba lo que es en la actualidad el este de Irán, una gran parte de Afganistán casi completo, y una parte importante de Pakistán, así como también las repúblicas de Turmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Conviene recordar que los talibanes, como vimos en otras entregas, son una milicia de la etnia Pastún, que es una nación que ocupa todo el centro y el sur de Afganistán, pero que también ocupa una gran parte de Pakistán, principalmente en el llamado Valle del Río Suá, y allí también hay movimientos talibanes. Pues, uno de esos movimientos es Teri Talibán Pakistán, también conocido como el Talibán Pakistaní. De ese movimiento surgió este desprendimiento llamado ISIS-K en el año 2015. Los activistas y milicianos más jóvenes del movimiento talibán pakistaní rompieron con sus comandantes y con los talibanes de Afganistán, porque lo encontraban demasiados moderados, pocos agresivos a la hora de atacar y castigar a quienes ellos consideran infieles, apóstatas, pecadores y herejes. Decían que eran muy flojos los talibanes de Afganistán. Al sentirse más radicales que los talibanes, rompieron con ellos y en el año 2015 se proclamaron Estado Islámico de Corazán. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el ISIS-K y los talibanes de Afganistán? Enseguida se las muestro, pero antes quiero hacerle la siguiente recomendación. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del sol, pero también puede ayudarle o preferirle en cualquier estado de la gran niña americana. Usted hace contacto con ella a través de su número de teléfono que inmediatamente le doy y usted puede ver en pantalla. 3-0-5-2-4-4-4-1-5-8-4. ¿Por qué Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio? La diferencia entre el ISIS-K y los talibanes de Afganistán, no solo están dadas en que ISIS-K es más cruel y más radicalizado en sus actuaciones y es más brutal en sus ataques y castigo contra los que ellos consideran infieles, apóstatas, pecadores y herejes, sino que hay una diferencia política, sí. Recordemos que ambas milicias pertenecen a la etnia Pastún, pero sus diferencias no están en los religiosos, pues interpretan el Corán de la misma manera delirante, extrema y radical. Y también los compendios de todo lo que se relató que había hecho y dicho el profeta Mahoma. El asunto es que ISIS-K, al convertirse en el brazo centroasiático del ISIS, ese grupo de pastunes extremistas adquirió diferencias políticas con los talibanes, tanto con los de Pakistán como con los de Afganistán. Los talibanes de Afganistán siempre plantearon un emirato, y cuando en el 1996 alcanzaron el poder, construyeron un emirato que se mantuvo hasta el año 2001, cuando fueron derrotados por la invasión estadounidense. Y a su líder supremo, el Mula Omar, lo nombraron el mil de los creyentes. Mientras que ISIS, cuando tuvo el control entre Siria e Irak en aquellos tiempos, lo que proclamó fue un califato. La diferencia entre un emirato y un califato es bien significativa, y la podemos resumir de la siguiente forma. Un emirato es un gobierno local, que puede ser el gobierno de una provincia, o puede ser como máximo el gobierno de un país. Es un estado que impera en un espacio territorial limitado. Ejemplo de ello son los emiratos que encontramos a lo largo de la península arábiga. El califato, por su lado, hace referencia a una extensión territorial mayor, que abarca incluso emiratos y otros estados. Tiene una dimensión imperial. ISIS nació dentro de Al-Qaeda, que se proponía un gran califato. El documento fundacional de Al-Qaeda plantea la construcción de un califato que implica el renacimiento de lo que fue el Imperio Otomano, pero abarcando desde Al-Ándalus, la España morisca, hasta Bujará, ciudad emblemática del antiguo Corazán, que está localizada en el estado que hoy se llama Uwekistán. El califato es inmensamente superior al emirato. El objetivo de los talibán es la construcción de un emirato en Afganistán. ISIS-K tiene por objetivo, primero, reconstruir Corazán, o sea, un califato que, además de Afganistán, implica parte de Pakistán, de Irán, Tumenistán, Tayikistán, y parte de Uwekistán. Algo mucho más importante, y luego asociarse con los resabios de ISIS que han quedado en el norte de Irá y Siria, para tratar de construir lo que planeaba Al-Qaeda, que es la matriz de la que se desprendió el ISIS. ISIS nació de Al-Qaeda con el nombre de Al-Qaeda Mesopotamia, en referencia a la región que se extiende entre el río Tigris y el Éufrates, lo que sería específicamente Irak. Al-Qaeda Mesopotamia fue creada por un lugar teniente de Osama Bin Laden, de Jordania, llamado Abu Musa al-Zarqawi. Y tras la muerte de este en el año 2006, le sucedieron otros líderes hasta llegar a la comandancia principal, Abu Bakr al-Baghdadi. Por aquel entonces, estalló la guerra civil en Siria, y Abu Bakr al-Baghdadi quiso extender la guerra que realizaba en Irak, incorporándose también a la guerra civil en Siria. El liderazgo de Al-Qaeda le ninguneó, diciéndole que no, porque para Siria, el liderazgo de Al-Qaeda había creado otra organización. Entonces, Abu Bakr al-Baghdadi rompió con Al-Qaeda, y Al-Qaeda Mesopotamia tomó el nombre de Estado Islámico de Irak y el Levante, cuyas siglas es ISIS. En el 2015 apareció ISIS Corazán, y es muy probable que aparezcan otros ISIS. El hecho es que ISIS Corazán entró en guerra con los talibán, y eso puede generar situaciones inimaginables, como por ejemplo, que Estados Unidos y los talibanes de Afganistán terminen en un mismo bando y colaborando entre ellos, porque ahora tienen a ISIS-K como enemigo común. Aunque usted no lo crea, hay muchas probabilidades que en el mediano plazo podamos estar viendo a los talibán que acaban de coronarse victoriosos en Afganistán, y a los estadounidenses que acaban de salir de Afganistán junto con los aliados, podríamos estar viéndolo, aunque parezca distópico, en un mismo bando para enfrentar a ese enemigo común y muy peligroso según las agencias occidentales, que es ISIS Corazán, ISIS-K. Pues, si llegaron hasta esta parte, muchísimas gracias. Y si te gusta lo que venimos haciendo en esta comunidad, no olvides darle like a esta entrega y compartirla con tus contactos privilegios, pero sobre todo, déjanos tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. Y nosotros nos veremos en la próxima entrega.